Con Salud es cortesía de Viusit, fortalece tu sistema inmunológico. Bienvenidos hermosa familia, que bueno compartir con ustedes, también damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador a quien le damos las gracias por ser fiel a su IAPA Medios y sobre todo creer en este espacio que se llama Con Salud. Quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes, un excelente inicio de semana y por supuesto presentarles el tema para este día. Hoy hablaremos de los pasos para vencer las adversidades, mira que difícil, yo creo que vamos a tener que hacer con nuestro invitado, no solo uno sino varios programas en razón de esto porque no ha sido fácil. Hemos vivido los últimos dos años muchas situaciones difíciles y adversidades por supuesto en ellos. Para hablar de este tema me acompaña, que bueno, por segunda ocasión con nosotros el padre Luis Gutiérrez, amigo de esta casa, amigo personal que hoy nos acompaña para compartir esto, cómo poder hacerle frente a las adversidades. Padre, hay personas que están viviendo la pérdida de seres queridos, falta de empleo, han perdido sus trabajos, la salud e incluso la alegría de seguir adelante. Vemos como un panorama gris, yo ayer salía y veía que para este tiempo usted veía las calles iluminadas con luces, adornos y quizás no es el mismo tiempo que antes, la gente se siente con algo de desánimo por muchas situaciones. ¿Cómo podemos hacerle frente a esto? Bien, gracias Oani por la invitación para compartir nuevamente con ustedes aquí en este espacio que es necesario tener unos espacios de salud, sobre todo en la salud preventiva porque lamentablemente nosotros siempre buscamos la salud ya cuando estamos ya con la enfermedad a cuestas. Y es bueno que sí existan estos espacios para hablar sobre estos temas de salud, para prevenir. He visto cómo trabajan temas sobre la diabetes y tantas, tantas enfermedades que son necesarias, trabajarlas o estar alertas porque no sabemos en qué momento nos puede dar una enfermedad, pero si sabemos prevenir, si usamos una política de prevención, vamos a salir adelante, sobre todo en las dificultades. Pues bien, como usted bien decía, tenemos una gran dificultad hoy día por lo que nos ha tocado vivir, por la pandemia, por el desempleo que ya venimos arrastrando, por la falta de atención médica, porque nos hemos enfocado y se ha enfocado la parte médica solamente en la pandemia, pero se ha descuidado también la parte de atención en los otros problemas o en las otras enfermedades, porque si uno va a un hospital, pues cuesta que lo atiendan para ser tratado de otra enfermedad que no es la pandemia. Y porque ahora se ha enfocado todo durante un año aproximadamente, más de un año ya en la pandemia. Y entonces hay una gran bora en cuanto a las operaciones, en cuanto al tratamiento. Y eso trae obviamente tristeza, eso trae desolación. Como usted bien decía, se sale una a las calles, para este tiempo ya teníamos nosotros los adornos navideños, para este tiempo ya están los motivos de Navidad, que claro, muy pronto, pero ya como que se siente ese ambiente y sobre todo el clima nos ayuda un poco, pero pareciera que la gente hoy día está sumergida en la tristeza, por las pérdidas que usted bien decía, por la pérdida de trabajo, por la muerte de un ser querido y tantas dificultades. Entonces, ¿cómo trabajar este punto de la adversidad? A mí me fascina muchísimo, porque siento yo que nos quedamos solamente viendo la teología de la prosperidad, como hablan muchos. Y en esa teología de la prosperidad creemos que todo tiene que ser bendición. Como dicen, pacte, o venga y haga esto. O todo gira alrededor de lo material, padre, en esa teoría de la prosperidad. Y no solamente la materia, sino que todo tiene que girar en bendición. Que todo tiene que ser, que venga a mí bendiciones. Bueno, si viene ya un problema, si viene una dificultad, entonces o es un castigo de Dios o me está pasando algo. O sea, Dios me está castigando porque no me salen las cosas bien y me están saliendo dificultades, porque muchas veces vienen como seguidas, ¿no? Viene una enfermedad y después... Usted ha escuchado, padre, que dicen que es el término. Yo no sé si será correcto decirlo nosotros como católicos. Estoy salado. Hay gente que sí lo dice, lamentablemente, pero es por eso mismo, porque no hemos comprendido la teología que yo llamo de la adversidad. Más que de la prosperidad, tenemos que hablar de la adversidad, aunque no nos gusta. Fíjense que bien que la misma escritura dice, Jesús dice, bueno, tendrán cuando le dicen aquel pasaje del evangelista Marcos, cuando llega el joven rico a preguntarle qué hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dice, bueno, después de que cumple los mandamientos, ya los cumplo. Pues bien, entonces vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven dice que se fue entristecido y apesadumbrado porque tenía bienes. Yo más que decir que tenía bienes, los bienes los tenían a él. Pero la cosa es que Pedro dice, Jesús termina diciendo, va a ser difícil que los ricos entren a la vida eterna. Y entonces, ante eso, tiene que, tiene que, Pedro empieza a preguntar, bueno, ¿y nosotros qué nos tocará si lo hemos dejado todo? Y Jesús dice, el ciento por uno más persecución y, por último, la vida eterna. O sea, que Jesús en ningún momento nos dice que todo va a ser prosperidad y todo va a ser felicidad. También va a haber persecución. También habrá momentos difíciles y en esos momentos difíciles es que tenemos que estar bien preparados. Y qué difícil, Padre, poder asumir esto, ¿verdad? Que no fue fácil para los apóstoles que estuvieron tan cerquita de nuestro Señor Jesucristo como tampoco es fácil para nosotros. Y de repente cae aquella expresión también que dice, no llueve sobre mojado, ¿verdad? Donde la gente experimenta un ambiente bien turbio, bien difícil. Y fíjese que ya nosotros que estamos en nuestro país, a poquitos días de comenzar o de tener las elecciones generales que van a decidir el rumbo de nuestro país durante los próximos cuatro años o quién sabe por cuánto tiempo más, la gente anda como desánimo. Yo no sé si usted le ha dicho que la gente no quiere ni siquiera ejercer el derecho del sufragio porque este es un derecho ganado, la democracia. Entonces, ¿esto depende mucho, Padre, de enfrentar la adversidad de lo que viene de fuera, lo externo, todo lo negativo que yo escucho? ¿O va a depender únicamente de mi interior o de quien yo me rodee también me puede ayudar a salir adelante en medio de la adversidad? Bien. Tenemos que hablar, si hablamos de la adversidad, tenemos que hablar de la resiliencia, que hoy en día son términos que se utilizan mucho en la psicología, ¿no? La adversidad, la resiliencia, hacerle frente a la resiliencia, perdón, hacerle frente a la adversidad con la resiliencia. Tenemos que salir adelante en esos momentos difíciles. Y entonces, hay factores internos y factores externos, obviamente. O sea, no podemos negar los factores que tenemos, tanto internos, el temor, el miedo, las dificultades que podemos vivir ya en nuestra vida interior. Falta de oración, falta de compromiso de Dios, la lejanía, el desierto. Ayer me decía un joven que le ayudaba con su vehículo, que decía, muchas veces no revisamos el vehículo, sino hasta cuando ya tenemos el problema. Con lo mismo que decimos, no vamos al médico, sino hasta cuando ya tenemos el problema. Y decía él, no buscamos a Dios, sino hasta cuando tenemos problemas. Entonces, hay muchas veces que caemos en esa quietud espiritual, en esa vida tranquila, pues, todo bien, no me pasa nada, y nos alejamos de Dios. Y es cuando son esos factores internos, algo que me está afectando a mí, pero que estoy bien. Cuando estoy bien, todo perfecto, pero ya es cuando tenemos problemas cuando nos acercamos a Dios. Los factores internos, las dificultades que podemos vivir. Pero también hay factores externos, como ya hemos dicho, las funciones políticas, la corrupción, las cosas que nos ha tocado vivir como país en cuanto a la pandemia, los factores de problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con los hijos, no hay trabajo. Porque hay tantas dificultades que provocan la adversidad o las dificultades tanto internas como externas. Y ante esas dificultades, ¿qué hacer? Entonces, es porque aquí nos podemos quedar viendo y viendo tantas situaciones difíciles que vive el ser humano. Pero no se busca eso. No nos buscamos porque ya todo el mundo va a decir, padre, porque yo ya sé que tengo dificultades. Entonces, ¿cómo vencer esas dificultades? Porque eso es lo que queremos. ¿Cuál sería? Démoslo por pasos, ¿le parece, padre? Yo creo que sería bueno que ahorita tomemos papel y lápiz, anotemos, tomemos conciencia y digamos esos pasos básicos. ¿Cuál sería el primer paso, padre? En primer lugar, reconocer que tenemos una dificultad. Porque creo que es uno de los conflictos que hay en el ser humano. Que no sabemos reconocer nuestras dificultades. Reconocer que me está pasando algo, ya sea interior o, como decíamos en esos factores externos, reconocerlo. En el alcoholismo, por ejemplo, no se trabaja sino hasta que una persona lo reconoce. Hay gente que dice, no, yo no soy alcohólico, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, pero la cosa es saber reconocer. Saber reconocer que tenemos un problema, que hay una adversidad en este momento. Porque la tentación es cubrirlo o caer en ese momento donde no queremos aceptar que hay una dificultad. En primer lugar, reconocer que tenemos una adversidad, que hay un problema, tanto ya sea interno como externo. Saber reconocerlo. Otro punto es crear redes. Necesitamos crear redes porque no estamos solos. Y ese es el problema, porque muchas veces queremos enfrentar esa adversidad solos. Y es cuando nos ahogamos. Pero es que no sé... Cuando entramos en esa dificultad. No sé, padre, y si de parte de la psicología tiene algo que ver esto también, es que muchas veces creemos o tememos mostrar ese lado vulnerable. Cuando nosotros venimos y le decimos a X persona, me está pasando esto, o sea, primero, lo reconocí, está bien, el paso número uno es fundamental. Segundo, necesito ayuda, pero yo digo de repente en mi interior, y si yo se lo digo, por ejemplo, a mi amigo Epifanio, y él me irá a comprender, o me irá a juzgar, o me irá a ayudar, o empeorará la cosa. Entonces, muchas veces tememos también mostrar vulnerabilidad ante los demás. Sí, pero no ganamos nada ocultándolo tampoco. Es que ese es el problema. Porque hay gente que yo le decía, que muchas veces parecemos payasitos, o sea, queremos ocultar el sufrimiento y no queremos dar a conocer que estoy pasando dificultades. La gente no se da cuenta de mis dificultades. Fíjense bien, cuando preguntamos, ¿cómo está? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bien. Pero realmente estamos bien. O sea, ¿estoy bien realmente? ¿O me está pasando algo? Porque siempre, siempre es esta como una respuesta común. ¿Cómo estás? Bien. Pero muchas veces no es así. ¿Por qué no decir, no, hoy no estoy bien, hoy me siento enojado, hoy me siento triste, hoy me siento decepcionado, hoy me siento defraudado? Reconocerlo. Es que ese es el dilema, el punto y clave. Claro. Debemos reconocer y exteriorizar ese sentimiento. ¿Por qué no? Claro, o sea, podemos vernos vulnerables, como bien decía usted, o que los demás se burlen de nosotros, o que los demás nos digan una palmadita en el hombro, ya se te va a quitar. Tranquilo, que eso no se quita así, ya sabemos. Pero corremos ese riesgo, pero tenemos que encontrar personas y tenemos que tener redes de amigos que nos pueden ayudar. Hay amigos que sirven para la fiesta, hay amigos que sirven para relajarnos un rato, pero hay amigos de verdad que nos ayudan a crecer o familiares que nos ayudan a crecer. Entonces hay que crear esas redes de amigos. Yo, todo sacerdote tiene que tener en su contacto un médico, un psicólogo, tiene que tener en su contacto un psiquiatra y un psicólogo tiene que tener en su contacto un sacerdote, un pastor, un médico. Y así cada uno tenemos que tener redes, o sea, ver nuestro, veamos quiénes son los contactos que tenemos en el celular y muchas veces perdemos el tiempo con tantas personas que quizás no nos van a aportar nada. Y cuando debemos de tener a nuestro alrededor personas que nos ayuden y que colaboren con nosotros en diferentes áreas, un médico, si le vamos a hacer una consulta médica, algún psicólogo, algún director espiritual, un sacerdote. Tener de contacto para que en los momentos de dificultad los podamos utilizar a ellos que son los que nos pueden ayudar en dificultades. Así es. Bueno, padre, vamos a hacer una breve pausa porque nuestro patrocinador, Droguería Gilroy, se hace presente con nosotros en Con Salud y rapidito regresamos con el padre Luis para que sigamos hablando de ese interesante tema de cómo hacerle frente a la adversidad. Ya volvemos. El biucid que tanto bien ha hecho contra el dengue, zika, chikungunya y otro virus, ahora nos ayuda en dos formas contra el COVID. Aumenta las defensas y si nos infectamos, evita la multiplicación del coronavirus. Hay múltiples ensayos clínicos que avalan la eficacia del biucid contra el coronavirus. Un sobre diario de biucid eleva las defensas contra el coronavirus y evita que el virus se multiplique. Biucid, un producto europeo de venta en todo Honduras. Continuamos con este interesante tema, pocas veces abordado, pero muy importante sobre todo en la situación que vivimos a nivel nacional y en el mundo. De cómo hacerle frente a la adversidad con el padre Luis Gutiérrez, que aparte de ser sacerdote, ¿verdad? Tener ese acompañamiento espiritual y emocional también está terminando la carrera de psicología. Es muy importante el acompañamiento de él. Y decía el padre dos puntos importantes antes de irnos a la pausa. Número uno, aceptar que tenemos un problema, que hay algo que no está bien conmigo. Número dos, hacernos compañía de personas que realmente nos ayuden a salir adelante de la situación. Porque sí hay personas que pueden estar a mi lado, pero quizás no sean las personas que me orienten de la mejor manera para salir adelante, padre. Y el número tres, ¿cuál sería, padre? Bien. Y el número tres, ver que esa dificultad que tenemos no es el final. Porque muchas veces lo podemos ver como algo catastrófico, ¿no? Si bien es cierto, viene en ese peso enorme, esa carga enorme de nuestra vida, pero eso no es el final. Hay gente que dice, yo tengo, padre, mire que tengo problemas. ¿Por qué no decir? Tengo, ante esta adversidad, tengo la oportunidad de posibles soluciones y plantearnos de esas soluciones que nos pueden sacar adelante. Pero muchas veces nos quedamos viendo solamente ese punto negativo. El problema. Pensamos, exacto, y pensamos que eso es el final y que solo yo sufro y que solo yo tengo ese problema y que solo yo tengo esas maldiciones, como podría decir mucha gente. O que solo a mí me viene en la sal, como decía, bien, que estoy salado, o sea, lo que sea. No, o sea, si bien es cierto, ahí están las dificultades, pero no es el final. Esa dificultad no es el final. Ahí se nos va a presentar esas oportunidades para salir adelante. Porque como dice la misma escritura, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. Porque la fortaleza la encontramos en el Señor. Entonces, es descubrir eso. Algo importante, padre, y perdón, es que la vida no es una línea recta, tiene altos y bajos. Es decir, que de repente estoy en la parte baja, pero tengo que emerger y levantarme de las situaciones. Pero va a depender de mí. Eso depende mucho del interior. Pero, por ejemplo, la gente pasa agobiada, padre. Yo lo voy a decir. Una cuestión que mucho afecta en estos tiempos es el alto costo de la vida, por ejemplo. Estamos con un muy alto costo de la vida, la canasta básica y las deudas. Las deudas agobian a las personas. Hay personas que lamentablemente se ven tan atribulados por las deudas que terminan tomando decisiones muy, muy delicadas, como quitarse la vida, cosas irreversibles. ¿De qué manera podemos, si tenemos este tipo de problemas, salir adelante en esta adversidad o adversidades, padre? Sí, por eso le decíamos, que tenemos que tener claro que ese no es el fin. Y que si bien es cierto, ahora estamos pasando una necesidad. Pero van a pasar, padre. Tiene que pasar, pero buscando una solución. Porque muchas veces nos agobiamos por esas dificultades y todos lo vemos gris o todos lo vemos negro. Y sentimos que nos ahogamos. Sentimos que ya no tenemos fuerza. Sentimos que ya no podemos avanzar más. Y es normal hasta cierto punto, porque son situaciones humanas, que son dificultades que muchas veces solos no las vamos a poder llevar adelante. Y como les decía, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque la fortaleza la vamos a ir encontrando desde Dios para saber que no estamos solos en esa dificultad. Que, como decía, tenemos que tener una red de amigos, personas que nos apoyen, que quizás no nos van a pagar nuestras deudas, que quizás no nos van a sacar de los apuros que podamos tener. Pero sí pueden acompañarnos, dándonos guías, dándonos luces. Fíjense bien, en esta pandemia hay mucha gente que solo se quedó viendo lo negativo de ella, pero hay quienes sacamos lo positivo de la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, perdón que voy a usar mi ejemplo, porque no se escucha peor la autorreferencialidad, pero aproveché en esos días de la pandemia para terminar casi mi carrera de psicología. Y me puse las tiras en vez de estar ahí durmiendo y pensando, pobrecito de nosotros en la pandemia. Me puse las pestañas estudiando y estoy prácticamente a un periodo de terminar en la licenciatura de psicología. Entonces, cada uno, hemos visto cómo gente en medio de la adversidad, cuando estaba allá, se sentía hundido, empezó a ser emprendedores. ¿Y cuánta gente empezó, emprendió algún negocio, alguna actividad y no se dejó vencer? Y entonces creo que es ese punto que tenemos que tener muy claro. Que no es el fin. Esa dificultad que tienes ahora no es el fin. Esa dificultad que tienes ahora no debe llevarte a tomar una decisión errónea de tu vida. Como decía bien usted, quitarse la vida. Porque eso no soluciona nada. Le vas a dar los problemas a tu familia, le vas a dejar las dificultades a tu familia y sobre todo el dolor de la muerte por tomar una decisión de esa naturaleza. Por lo tanto, es decir, bueno, tengo este problema, tengo que buscar qué hacer, reinventarnos, en otras palabras. Porque muchas veces todo lo vemos oscuro, todo lo vemos negativo. Tenemos que reinventarnos en este tiempo de adversidad. Es buscar una salida en eso que llamamos un problema. Y también hay otro de los factores también cuando nos atribuimos llevar las cargas de otro. Porque sí hay que acompañar a otros, pero llevar las cargas propias y las de otro, de repente no vamos ni a ayudar al otro, ni menos a mi persona. Y voy a poner un ejemplo. Madres, por ejemplo, con hijos que tienen adicciones, ¿verdad? Que tienen enfermedades y que de repente llevan a cuestas la vida desordenada de sus hijos y la propia. Entonces, no logran sacar al hijo adelante de esa situación, ni tampoco ellas tienen, o padres, ¿verdad? También pueden salir adelante. ¿Qué deben hacer, padre Luis? Buscar ayuda. Creo que uno de los retos que tenemos, de las dificultades, es que nos queremos autosuficientes. Y creemos que vamos a salir adelante solos. No estamos solos. No somos islas. Hay que comprender que tenemos una red de amigos, de personas que pueden apoyarnos. Ya les decía, o sea, comprendamos que, si bien es cierto, como usted bien decía, vamos a sentirnos vulnerables. Porque van a decir, ay, esa persona tiene un problema familiar, pero ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene problemas? No, no podemos decir, es que me da pena que los demás se den cuenta de mi familia. Porque lo mismo, porque pasamos muchas veces en un caparazón o engañándonos a nosotros mismos y pretendiendo engañar a los demás de tener una vida perfecta. Yo le suelo decir, esos anuncios de jugo de naranjas que aparecen en la televisión, eso es una familia ideal, pero la realidad no es esa. Tenemos problemas, hay dificultades, hay problemas, hay enojos, alegría, tristeza, fracasos, triunfos. Eso está lleno a la familia. Y sabemos que cuando vienen los momentos de dificultad, solos no vamos a poderlo llevar. Entonces, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no decir, mira, estoy quedando pero en la nada, me estoy ahogando, siento que ya no puedo más? Y es cuando tenemos que pegar ese grito desesperado de la ayuda, pero no esperas hasta ese punto. ¿Por qué no comenzar ahora de poder buscar ayudas que nos permitan salir adelante en los momentos de adversidad? Solos no vamos a poder. Claro, que tenemos la ayuda de Dios. Algunos dirán, no, pero es que la gente está bien, he escuchado ese punto. Hay gente que dice, es que te sucede eso porque no crees en Dios. Es que puedo estar creyendo en Dios. Es que estoy creyendo en Dios, pero en momentos de adversidad es cuando nos sentimos arandeados. Es que no es porque no ore, es porque no creo en Dios. Es que son dificultades que vienen. Yo suelo decirle, fíjense, desde un dolorcito de cabeza porque nos asoleamos hasta el dolor tremendo de la muerte de un ser querido, va a venir a nuestras vidas, aunque no querramos, estarán ahí. Y entonces no podemos salir huyendo, querer escondernos de la adversidad, porque eso tarde o temprano van a venir. Pero entonces cuando venga, si es que ya no está, es como enfrentarlo, como ya hemos dicho en algunos puntos. Pero no estamos solos, no somos islas, no pretendamos que solo vamos a salir adelante porque nos vamos a ahogar más. Y es pedir ayuda y replantearnos, como le decía, replantearnos metas, replantearnos propuestas. Fíjense, ya estamos por terminar este año litúrgico. Yo le decía a los laicos, necesitamos hacer un balance general de nuestra vida para ver si hemos crecido. En las empresas se hace un balance general para saber si hay pérdidas o ganancias. Habría que examinar nuestro corazón si hemos tenido o vamos teniendo ganancias en este año. Posiblemente sí, nos han salido las cosas bien, hemos salido adelante, perfecto. Pero posiblemente no. Como usted bien decía, el camino no es plano. Hay momentos de subida, hay momentos de bajada, hay momentos que podemos ir bien, hay momentos que retrocedemos. Porque la vida no es plana, bendito sea Dios. Hay subidas y bajadas y en esos momentos de dificultad que estamos abajo, es momento de replantearnos metas. Es decir, bueno, lo que estaba haciendo no me está funcionando. Esta empresa que comencé no está funcionando. Tocará replantearnos. Yo le decía a una joven que está estudiando y que no va bien en sus estudios, replanteate. ¿Será que es esa mi carrera? ¿Será que es eso? Porque estás perdiendo tiempo, estás perdiendo energía, estás perdiendo sueños. Estás haciendo soñar a tu familia que vas a ser quizá profesional en esa área y al final no vas a salir adelante. Y queda la frustración después. Yo creo que no hay que preocuparse, sino más bien ocuparse. Ocuparse de la situación. Padre, qué gusto compartir con usted. Yo quisiera que hagamos una segunda parte de este programa porque es muy importante. Creo que todavía hay varios puntos que no hemos logrado abordar por el espacio muy corto, pero que debemos hacerlo. Perfecto. Cuando quieran, porque creo que, como decía, estos temas son fundamentales porque hablamos de tantas cosas. Nos quedamos hablando de evangelización, solo mirando hacia arriba, pero también está ese palo horizontal que son las realidades humanas que debemos trabajarla. Porque el problema es que no las hablamos, le tenemos miedo a enfrentar estas situaciones, salen esas sectas de pares de sufrir, que es un engaño total, porque creemos que en la vida no hay sufrimientos. Y hay realidades, hay sufrimientos y en medio de los sufrimientos qué hacer. Ya dimos algunas pautas, pero igual, podemos seguir profundizando porque es necesario tener herramientas necesarias para salir adelante en la adversidad, sobre todo siendo resilientes. Por supuesto. Tienen esa capacidad de sobreponernos. Por supuesto. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir abordando este tema. No sé si le parece el próximo lunes o vamos a verlo en las posibilidades de sus ocupaciones, que sabemos que son varias. Una linda semana para usted, Padre Luis. Bendiciones para usted también. Muchas gracias. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también sintió soledad. Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, aceptar la situación en la que estamos, esperar que haya algo mejor. También pongo el ejemplo de nuestro Señor en la cruz. Su madre quedaba sola, ¿verdad? Una mujer sin esposo, sin hijos, pero se la encomienda a San Juan. O sea, también debemos de confiar que podemos tener el apoyo en otros. Eso es muy importante. Gracias por estar con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, nos vemos y escuchamos siempre a la 1.30 de la tarde por su Yapa Medios. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infartos? MIRTISIR, te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. MIRTISIR es un producto único. Toma el contenido de una ampolla al día. MIRTISIR, ayuda a tu circulación. Con salud, fue cortesía de Viusid. Fortalece tu sistema inmunológico.